Y ya hay un comportamiento irregular de la Corte de entregar los proyectos que serán discutidos en sesiones que van a celebrarse de manera inmediata. Tal parece que se hacen con el objeto de medir el impacto social. Y tal parece que el proyecto o el proyecto está para desvirtuar el valor probatorio de los testigos que involucran a Florán Cacés. A la ciudadana francesa que presuntamente cometió delitos en México. Si el proyecto se resuelve así, estaremos en presencia de una inocente que fue injustamente detenida con pruebas falsas. O también en presencia de una culpable que sale liberada por defectos en la constitución de las pruebas en su contra por parte de las autoridades investigadoras. Y la última observación de ese tema, igual interés para todos los casos de migrantes como los que sufren nuestros hermanos centroamericanos en el paso por el territorio nacional o de cualquier persona que está sujeta a un proceso penal. Y no hacer distinguos sobre quién es el procesado. Y en todas las épocas del mundo y en todos los países del mundo, los extranjeros presumen su nacionalidad para ser tratados bien. Los americanos son muy galos en eso. Yo quiero igual trato para todos los migrantes, igual trato para todas las mexicanas y mexicanas.